... ...aquí presentes para dialogar sobre la creación del Colegio de Ciencias Informáticas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A mediados del 2012, el diputado Sergio Bergman impulsó un proyecto de ley para que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires disponga de su propia normativa para los profesionales de las ciencias informáticas. Este proyecto pretende consolidar las profesiones en ciencias informáticas y la creación del Consejo Profesional en Ciencias Informáticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cabeza de este acto, la diputada Gabriela Seijo, se encuentra presente el ingeniero Andrés Burstin, director del Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional, el ingeniero Hugo Padovani, decano de la Facultad de Informática, Ciencias de la Comunicación y Técnicas Especiales de la Universidad de Morón, y el ingeniero Uriel Kuckerman, decano de Ingeniería de la Universidad de Palermo, que formarán parte de este panel de oradores. Pero vamos a comenzar con las palabras de bienvenida de la diputada Gabriela Seijo. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un enorme placer recibir a los decanos y rectores de las universidades que tienen entre sus carreras, las carreras informáticas. La verdad que es un honor tenerlos a todos aquí en la legislatura, justamente para tratar esta deuda que nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con la colegiatura de los profesionales de las ciencias informáticas. La verdad que la Ciudad de Buenos Aires en este último tiempo ha avanzado muchísimo en temas de informática. Quienes todos estamos aquí, la verdad que la tecnología nos encontró a mitad de la vida. Nuestros hijos ya nacen con toda esta irrupción tecnológica, pero la verdad que por la edad que más o menos todos tenemos aquí, la verdad que las computadoras irrumpieron en nuestra vida, cambiándonos la vida, y por lo tanto en esta cosa vertiginosa hay algunas ausencias de regulaciones. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros hemos ido avanzando en la gestión con varios temas. Inmediatamente asumió el ingeniero Mauricio Macri en el 2007, lo primero que se hizo fue crear en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, justamente la Agencia del Sistema de la Información, que es un ente autárquico dentro del esquema organizativo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, justamente para poder dotar de una estructura robusta a la ciudad, que pudiera tener sistemas seguros y que pudiera tener redes seguras. Con lo cual dimos un primer paso y una señal muy fuerte de que realmente queríamos tener un gobierno con la más alta tecnología y seguro. El segundo gran paso que dimos fue justamente la creación del Distrito Tecnológico, allá por el 2008-2009, que hoy ya es una realidad, con 150 empresas radicadas en Parque Patricios, en la zona sur de la ciudad, que es una apuesta también de este gobierno, con casi 150 empresas y 9.500 puestos de trabajo. Y hace muy poco, hace cuestión de un año, justamente también somos pioneros en la Ciudad de Buenos Aires y en el ámbito de Latinoamérica con lo que llamamos Buenos Aires Data, que tiene que ver con la publicación de dataset y catálogos de datos para hacer más transparente la gestión de gobierno. Por eso estoy convencida que teníamos una gran deuda con los profesionales de las ciencias informáticas, creo que este es un gran paso. El proyecto de Sergio Berman tiene este espíritu, así que sin parar seguimos apostando justamente al futuro y a la modernización. Así que bueno, yo te voy a ceder la palabra para que hablemos más en profundidad sobre el tema del colegio. Gracias. Queremos agradecer la presencia de la diputada Victoria Morales Gorleri, que nos acompaña en este salón. Y ahora sí vamos a escuchar al ingeniero Andrés Borstin. Tengan todos buenas tardes. Muy agradecidos por este espacio y por dedicarnos su valioso tiempo a una problemática que nosotros consideramos trascendental. Voy a ser breve en la presentación, simplemente contando una historia introductoria de cuál es la dinámica que ha tenido la informática en el país de la mano siempre, obviamente, de la academia y del estudio formal. Ya sea tanto de tecnicatura, licenciaturas e ingenierías. Para posteriormente contar qué es lo que estamos viviendo en la actualidad y qué se nos presenta de aquí en más ante esta inminente posibilidad de colegiar a los profesionales y regular el ejercicio de la profesión. Históricamente la informática nace hace muchos años, más de 40, pero específicamente en los últimos 40 años ha notado grandes cambios, principalmente por el reconocimiento de la profesión y de la actividad del informático. En sus inicios, hace aproximadamente 40 años, los analistas de sistemas con ese título eran los data entries, tenían un perfil profesional en el que no se reconocía realmente como ciencia en sí. Pasó el tiempo y hoy la industria reconoce aproximadamente, o por lo menos llegando al centenar de perfiles de profesionales informáticos, pasando por administradores de base de datos, analistas, analistas funcionales, programadores, desarrolladores, gerentes o jefes de proyectos informáticos y demás. Con lo cual, hoy requiere de un establecimiento, de una regulación en ese ejercicio. De hecho, hace algunos años también, vienen trabajando y tomando partido en determinadas actividades profesionales de otras áreas, de otros sectores, en el que sin tener una regulación, se corren riesgos importantes. Esto también está relacionado con el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, que establece cuáles son las profesiones que presentan algún tipo de riesgo, ya sea tanto en la salud, riesgo físico, de todo tipo, personal, en los habitantes. Y está relacionada con la resolución ministerial del año 2009, la 786-09, que establece que las carreras relacionadas con la informática, específicamente, ya sean, ingenierías en computación, como una terminal, ingeniería en sistemas de información, barra informática, licenciaturas en sistemas informática y computación, que, debido a esta resolución ministerial de la Secretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Educación, pasaron por un proceso de acreditación, desde el año 2009, 2010 y hoy, con los más altos estándares de calidad. Esto en relación a la calidad y al establecimiento de una profesión de riesgo, con actividades reservadas a la profesión y con incumbencias profesionales propias. Esto se relaciona con que, más allá de la necesidad de regular el ejercicio de la profesión, es un reconocimiento a esta actividad, relacionada con lo que mencioné anteriormente como actividades reservadas, e incumbencias profesionales, sino que, va en el sentido de poder, hoy, abarcar a un conjunto de, aproximadamente, sólo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 12.000 estudiantes, que, debido a la dinámica de la informática, en el mundo diría, hoy se desarrollan como profesionales en la industria. Obviamente, sin título, sin posibilidad de matricularse, pero sí con posibilidad de matricularse aproximadamente 25.000 profesionales relacionados con la informática. Por eso, nosotros consideramos fundamental que se trate, que se establezca un consenso entre todos los bloques, que se pueda tratar este proyecto de ley con las particularidades que, que, en carácter de responsables de manera directa, todos los legisladores, diputados, que gracias apoyan este tipo de iniciativas, puedan colaborar. Para terminar, voy a hacer una presentación de quienes nos acompañan, así como el locutor ha mencionado, bueno, nos ha mencionado sólo a tres, y a los legisladores y diputados presentes aquí, nos acompañan las más altas autoridades responsables de la formación de estos profesionales en el ámbito, tanto sea de la Ciudad de Buenos Aires, como el primer cordón del Corurbano Bonaerense, universidades nacionales y universidades privadas. Reitero, las más altas autoridades, decanos, rectores y directores de departamento, responsables de la formación de estos profesionales. Voy a mencionar quienes están hoy aquí presentes, además contamos también con la adhesión formal, tanto sea personal como institucional, de universidades como, en particular, el ingeniero Oliveto de la Universidad Tecnológica Nacional, decano de la Facultad Regional de Buenos Aires. Carlos Tomasino, director de carrera en la Universidad KS y presidente de la Asociación Civil, Consejo Profesional de Ciencias Informáticas. Marcelo Zanetti, director de carrera en la Universidad de Salvador. Darío Cardachi, director de carrera en la Universidad Abierta Interamericana, junto con la secretaría académica, secretario académico, Carlos Neil. Y el decano de la Facultad de Informática de la Universidad Abierta Interamericana, Marcelo de Vincenzi. Hugo Padovani, decano de la Universidad de Morón y presidente del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que la Provincia de Buenos Aires, así como Córdoba, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, entre otras, cuentan con su correspondiente ley de colegiación. Alberto Gersi, decano de la Universidad de Belgrano. Uriel Kukerman, decano en la Universidad de Palermo. Osvaldo Espósito, de la Universidad Nacional de La Matanza. Gastón Adati, de la Universidad SEMA. Osvaldo Marcovecchio, de la Universidad de la Marina Mercante, junto, que está aquí presente en la mesa, el decano Jiménez, de la misma universidad. Alicia Mon, de la Universidad KS. Nos ha llegado también la adhesión del ingeniero Morano, de la Secretaría de Políticas Universitarias, quien es, de alguna manera, el máximo responsable junto con Martín Gils, el Secretario de Políticas Universitarias dependiente del Ministerio de Educación, nos ha transmitido expresamente por correo su adhesión a este proyecto. Pablo Coso, de la Universidad de Buenos Aires, junto con César Briano. Julián Rousseló y Javier Zuniga, de la Universidad UADE. Y, en particular, como les mencioné anteriormente, la trascendencia que tiene, en virtud, quiero resaltar, en virtud de considerarse una profesión de riesgo, la importancia que tiene este trascendental proyecto, esperando contar con el apoyo y el consenso de los bloques participantes a este proyecto de ley. Muchísimas gracias. Le paso la palabra al ingeniero Padovani. Buenas tardes. Reitero el agradecimiento de mi colega. Y él mencionó que la disciplina en la Argentina tiene alrededor de 40 años. Tuve la suerte de vivirlos. Y esa suerte de vivirlos me hizo participar no solamente en ámbitos como el que hoy tengo la suerte de disfrutar, sino en otros donde se estaba recién discutiendo el contenido que tenían que tener esas carreras. Y estoy hablando de los años 70. Hay dos cosas que quiero rescatar y más que rescatar, reafirmar para poder apoyar este proyecto. El primero es académico. Mencionó Andrés en un par de oportunidades el hecho de que el artículo 43 de la ley, que como tengo muy mala memoria, la traje. Voy a empezar por el final del artículo donde dice que el Ministerio de Cultura y Educación determinará con criterio restrictivo, de acuerdo con el Consejo de Universidades, la nómina de los títulos que deben ser incluidos como profesiones de riesgo. La informática en esos 40 años no tuvo tiempo de estar presente en todos aquellos que han tomado decisiones en el país. Como recién manifestó la diputada Graviela Seijo, se dijo, irrumpió en nosotros. Salvo algunos que veo ahí en el auditorio que ya son nacidos y criados con la computadora, a nosotros nos fue impuesta. Y así como nos fue impuesta, hubo que convencer a toda la cúpula del Ministerio de Educación que efectivamente la informática era una profesión de riesgo. Hay un documento que es el que fue presentado en el año 2003, donde están la mayoría de los argumentos que pudimos inventar en aquel momento para justificar o para ratificar o para demostrar que efectivamente es una profesión de riesgo. No la profesión en sí mismo, sino el mal ejercicio de esa profesión o el ejercicio indebido de esa profesión por parte de aquel que detenta la supuesta capacidad de hacerlo. Y recalco lo de supuesta. Digo esto porque algunas veces me han dicho que el título a veces te habilita, y hablo del caso de la medicina, te da licencia para matar. Creo que en nuestro caso también. El hecho de tener que intervenir, por ejemplo, en un sistema como es aquel que nos permite la cirugía a distancia, digamos que uno no es médico, pero es tan responsable de lo que pasa con el paciente como ese médico. Y un error que uno comete necesita y merece tener un responsable, no del error, sino de la posibilidad de haberlo hecho bien. Para eso, la academia se apoya en esta resolución del artículo 43, que pone bajo la tutela, bajo la vigilancia de ese ministerio, la formación profesional. Diría que condición primaria para que una persona pueda ejercer una profesión de un nivel de riesgo social. En ese caso, la currícula es verificada periódicamente, una vez que es aprobada esa currícula por el Consejo Interuniversitario, y es el que la Comisión Nacional de Evaluación verifica que los contenidos que se den en esas asignaturas en calidad y forma respondan a esa necesidad de profesión regulada por el Estado. A esto que es académico, se suma la necesidad que los estados, y cuando hablo de estados, hablo de los estados provinciales, y obviamente en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen también la obligación de verificar que esa profesión sea ejercida por quien tiene habilidad para hacerlo. Y así como la universidad es quien dice que el título habilita actividades reservadas, son los consejos profesionales los que, a través de su código de ética, están encima del profesional para ver que se cumplen las reglas del buen arte. Y además, para detectar a aquellas personas que sin habilitación de ese consejo están ejerciendo la profesión. Vale la pena destacar que el modelo que hoy estamos intentando apoyar, más allá de haber sido probado en otras provincias, se asemeja mucho al de la provincia de Buenos Aires, donde fuimos los decanos, y esto se repite, los que, pensando en la responsabilidad académica y social que tiene el egresado de cualquier universidad del estado, sea este estado provincial, nacional o municipal, ese profesional tiene la responsabilidad que es delegada al consejo para que sea controlado y controlable la acción que verifica. Hay profesiones que tienen más de 150 años y nadie se pone a pensar a ver si es necesario que exista la matriculación de un médico ni que sea necesaria la matriculación de un contador público. Sin embargo, espero, me quedan apenas, a pesar de mis 72, yo tengo una previsión de vida de 120, espero ver antes de morirme de presenciar varias situaciones como esta, de tal manera que en mi querido país la profesión que Andrés mencionó nació desde el punto de vista académico en el año 90, 85, no, yo le diría más modernita, pero bueno, esa profesión realmente esté en el lugar que le corresponde y por alguna razón tanto en lo académico como en lo profesional sea una profesión de la cual podamos estar orgullosos. Nada más. Decano de la Universidad de Palermo, Daniel Cucar. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por participar de esta reunión. No voy a abundar repitiendo los conceptos que ya han vertido aquí mis colegas con los cuales acuerdo plenamente, pero en todo caso voy a aprovechar esta inusual, por lo menos para mí, oportunidad de estar aquí no sólo como decano de una facultad de ingeniería sino más que nada como un ciudadano y convengamos que los ciudadanos comunes de a pie de la calle no solemos tener la oportunidad de conversar con nuestros representantes y hacerles llegar nuestro sentimiento, nuestra forma de ver las cosas. Entonces, en todo caso me aprovecho de esta circunstancia para como ciudadano hacer un par de reflexiones vinculadas con esta temática. La primera y quiero ponerlo en términos absolutamente llanos porque entiendo que cuando esto se discuta en el recinto seguramente los colegas de ustedes, los otros legisladores, no todos tengan el conocimiento de la temática específica obviamente y entonces les acerco con su permiso un ejemplo que ustedes podrían utilizar cuando se discuta la pertinencia de la aprobación de esta ley y este ejemplo viene a cuento de cuando uno va a un médico a nadie se le ocurriría que la receta la firme un informático. entonces ¿por qué tenemos que aceptar que un dictamen o una resolución o un trabajo o un estudio que tenga que ver con la informática la firme otro que no sea un informático? Y esto ocurre hoy en la actualidad. ¿A quién se le ocurriría que de vuelta un balance no me salía la palabra la firme otro que no sea un contador? Y entonces de vuelta ¿por qué un trabajo de un profesional informático podría firmarlo un contador? Digo, estos son ejemplos de la realidad cotidiana que justifican la necesidad de regular la profesión. Por otro lado y también desde una perspectiva del ciudadano común a veces cuando se habla de regular también están quienes quieren regular en demasía y resultan que los resultados que se obtienen son más restrictivos que lo que se pretendía originalmente. Entonces, también me parece importante que así como es necesario regular el ejercicio profesional en el área de la informática hacerlo hasta donde sea necesario evitando regulaciones excesivas que a la postre lo único que generan son mayores perjuicios que los beneficios que se quisieron obtener. Por mi parte esto es todo lo que quería decir agradecer nuevamente la oportunidad de poder hacerle llegar nuestro punto de vista en este sentido y auguro que este proceso termine finalmente con la sanción de la ley sobre la cual todos aquí estamos expectantes que pueda ocurrir. Así que gracias. Buenas tardes yo más que nada quiero hacer un comentario y una experiencia personal. En la facultad tenemos seis carreras cinco ingenierías y una licenciatura todas bajo el artículo 43 todas acreditan los que trabajan con la acreditación saben lo que es eso ahora tenemos la 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 cosa que vive el alumno cuando se está recibiendo a fin de año normalmente cuando terminan su su última materia empieza su preocupación profesional y bueno nos reunimos con los colegios profesionales para empezar a ver cómo se matriculan cómo van a ejercer su profesión bueno de las seis carreras cuatro tienen una buena respuesta dos estamos acá un poco planteándonos esta inquietud del alumno que es profesional si va a trabajar en alguna provincia bueno podrá matricularse pero si queda en el ámbito de la capital no tiene hoy una cobertura como las tienen las otras profesiones ahí realmente a nivel de la facultad y entre los mismos alumnos se nota ese vacío que yo creo que es importante considerarlo simplemente una experiencia personal gracias me presento mi nombre es Marcelo Zanitti Universidad de El Salvador para no no ser redundante con lo que ya se comentó lo único una experiencia personal en nuestro caso nuestra nuestra universidad tiene carreras en Buenos Aires y en Pilar y como anécdota digamos los egresados de Pilar que mayoritariamente operan y trabajan en la provincia de Buenos Aires tienen su ley y los de Ciudad Autónoma de Buenos Aires no la tienen y la verdad que esto me parece deben de hacer una buena reparación para por lo menos esos casos muy bien nosotros queremos agradecerles por habernos acompañado en nombre de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires damos por finalizado este acto deseándoles que tengan una muy buena noche hasta pronto agradecerles a la invitación de la Ciudad Autónoma de la Ciudad Autónoma de la Ciudad Autónoma de la Ciudad Autónoma Gracias